el nrf 24 n01 alimentado con batería de 3.7 voltios de litio hay dos en paralelo tiene su condensador de 220 microfaradios a 16 voltios en paralelo a la corriente para estabilizar tiene el shell de pantalla LCD 2x16 con teclado el arduino mega estamos conectado a 5 voltios por medio del computador simplemente estoy utilizando voltaje nada más para alimentar el arduino el módulo de rf comparte la tierra con el arduino pero el positivo es independiente por esta batería luego unificare todo para que funcione con el pack de baterías todo el sistema sin conectarlo al computador y tiene un código que próximamente publicare y esta recibiendo un señal de este otro arduino pro mini esta alimentado por ese cable viene por aqui el negro y esta conectado a este adaptador de corriente de 5 voltios simplemente para alimentación luego hago las conexiones para sacar el voltaje de la batería y alimente tambien el arduino aqui es igual al otro circuito alimentamos con 3.7 voltios dos baterías de litio en paralelo alimentan el módulo nrf24l01 tambien tiene su capacitor como ven ahi para vamos a ver si puedo prender la linterna bueno ahi la prendi de 220 tambien para estabilizar el voltaje ese led ahi no esta haciendo nada lo tengo para otra función entonces miren algo curioso si yo reseteo el arduino que tengo aca el pro mini osea este miren lo que pasa ahi reseteé ahi se detiene la comunicación vean que empieza con una escala diferente si porque son unos paquetes estoy haciendo son pruebas de paquetes y carga útil si yo reinicio aqui el 1Mb vamos a tratar de apagar la linterna para no exacto ahi se ve mejor estoy cargando el codigo según inicio que yo le hice la que empieza parejo mas 16 mas 17 en la carga útil este sistema esta trabajando bidireccional osea cuando el recibe cuando este cuando este emite este recibe el paquete y este codigo confirma la recepcion aca aqui porque no tengo pantalla lcd puesta pero lo podemos ver por medio del monitor serial mañana seguimos con el con la demostración y luego un video que subiremos a youtube al canal RF Adictos esten muy atentos y espero que les guste este proyecto estoy trabajando en algo muy importante para National Geographic sin no 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 yo Gracias.